Robissack presenta Épicas batallas de rap Hoy Herobrine contra Slenderman Que comience Slenderman porque has venido no eres bienvenido Pinche atrevido vete a tu bosque y robate unos niños Yo puedo invocar animales mientras que tú tienes miles de ansiedades Tú no sabes que yo tengo una espada mientras que tú no tienes cara Te preparas porque te asesinaré como una vaca Con eso de los tentáculos ya pareces araña A ver quién gana, cualquiera te engaña Necesitas un bronceado que eres muy raro Sin embargo yo maté a Steve y tú ni siquiera le ganaste a Jeff Por eso esta vez yo ganaré Por favor si tú eres un muñequito muy pequeñito De cuadritos que quiso copiarme poniéndose ojos blanquitos Nosh no te creó, tú no tienes creador Eres un rumor mientras que a mí me crearon de una foto real Yo aparezco de repente, me meto en tu mente y te pones demente Porque yo tengo buena memoria y puedo cambiar de forma Por eso llegó tu hora ¿Por qué? Yo no me metí en un juego de niños para causa de terror Yo tengo un propio juego y un propio dolor Mientras que tú me miras con cara de temor Prepárate para sentir lo que es el dolor ¿Quién ganó? Deja tu comentario y decídelo Épicas batallas de rap Pero no me metí en un montón de veces No me metí en un algún sitio Pero no me metí en un faço Y te祝o no me metí en un sitio No me metí en un sitio